hacerlo. Blanca, el Ministerio de Ambiente entregó los reconocimientos del proyecto Reduce tu Huella Corporativa Carbono a 101 empresas que han cumplido con ese objetivo. Y TVN Media también recibió este galardón. Estado de organizaciones que culminaron la cuantificación y reporte de su huella de carbono figuran organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Es muy importante, toda vez que estamos viviendo los efectos del cambio climático en carne viva aquí en nuestro país, no lo voy a mencionar, los calores altos que existen, la falta de agua. Generación y uso de energía limpia mediante paneles solares en sus instalaciones, así como el cierre de procesos altamente emisores de gases de efecto invernadero, fueron algunas de las acciones de mitigación implementadas por las organizaciones reconocidas en este día. TVN Media es una de las empresas que ha hecho su aporte a la reducción de su huella de carbono y se suma a otras iniciativas que se producen como Mundo Verde, Voces de la Naturaleza y Ponte en Ambiente. Cuando empezamos, lo primero que dijimos, bueno, hay que medir cuál es nuestra huella de carbono y este programa del ministro ambiente interesante, que es Reduce tu huella corporativa. Entonces ellos lo que hacen es que nos permiten, nos certifican esa primera medición que nos permite trazar esa ruta para llegar a la reducción y eventualmente ser carboneutro. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de cuidar el país en que vivimos, el ambiente. Otras organizaciones dedicadas a distintos rubros como la producción de alimentos y entidades para la promoción de la ciencia también recibieron su reconocimiento. El tema de la huella de carbono consta también de los residuos, consta también el tema de reciclaje, consta también de alianzas con empresas que se dedican a reciclar, reciclar los materiales de empaque, de forma de tratar de armar esa economía circular que es lo que va a ser posible que no estemos tirando más destinos al medio ambiente. Hicimos un cambio en las iluminaciones del edificio, cambiando de luces incandescentes y fluorescentes a luces LED. De igual manera, hemos hecho controles en nuestro uso de vehículos del Estado y estamos instalándole sistemas de GPS para llevar un mejor control en el consumo de combustible. Reduce tu huella corporativo establece un proceso estandarizado para identificar, calcular y reportar información relativa a los gases de efecto invernadero generados dentro de los límites operacionales de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Jorge Quirós, TVN Noticias.